Siento que todavía no he podido demostrar, porque por diferentes circunstancias no he tenido regularidad, desde que llegué todavía no he podido jugar dos o tres partidos seguidos. Eso es indudable que es una situación que impide que un jugador pueda mostrar todo lo que es. Pero de igual manera, como te dije, se dieron muchas situaciones que no me han permitido eso. En lo personal, lógicamente me gustaría jugar mucho más, tratar de aportar más al equipo, de ganarme un lugar en el once. Pero sé que los compañeros que han jugado lo han hecho bien. Y esto es así, es una competencia diaria, es una competencia constante. Por algo tenemos un plantel que trata de pelear ahí arriba. Y nosotros también, todos los que integramos ese plantel, tenemos que exigirle a los que en este momento están jugando. Ya estoy a disposición, estoy entrenando normalmente. Lógicamente que eso ya dependerá del entrenador. Pero en lo personal estoy muy, muy ilusionado. Después de este mes que se hizo bastante largo, donde justamente también tocaron varios juegos consecutivos. Y uno de afuera por ahí no le gusta estar. Así que ahora ya nuevamente estoy con muchas ganas de aportar lo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!